Hola, soy Fanny Lu y esto es lo que la gente más busca de mí en Google. Oh my God, Fanny Lu, eso tengo 1.65. Mentira, 1.63. Tengo dos hijos maravillosísimamente hermosos. Antes de cantar, estudié Ingeniería Industrial, porque en mi casa mi papá era muy rígido, abogado, no quería a su hija cantante. Entonces, mientras estudié Ingeniería Industrial, trabajé la mega radio. Ay, no, eso sí no va así, eso, error, error, error. Ay, cosas bonitas. Mi anterior sencillo, junto a Jorge Celedón, una ternura de canción que me hace llorar, video dedicado a mi padre, donde aparece mi cuñado y mi sobrino, pero siempre hay que recordar las cosas bonitas, ¿no? Divina canción. Ay, no te pido, Flores, mi primera canción. Una canción género tropipop colombiano, raíz en mi país. Mucho acordeón, mucha alegría. Número uno en muchos países. Ay, Ale Mendoza, por besarte. Una canción muy reciente también. No la hemos cantado juntos todavía, pero me muero por hacerlo. Nos ha ido muy bien con esta canción. Ale es de Guatemala, así que es un junte de Guatemala, Colombia. Ay, Panilu, las ejes, el poder de la eje. Panilu y Farina presentando esta canción muy femenina, con mucha fuerza, fortaleza. Estoy muy feliz. Es mi más reciente sencilla, ya lo pueden disfrutar. En todas las plataformas, un video muy colorido, muy cómic. Tengo muchas parejas. Muchas parejas porque, digamos que siempre he dicho que mi gran matrimonio es con la música. Esa es mi gran pareja. La música es donde la mamá me quita todo el tiempo el mundo. Y sí, me diría que sí, tengo pareja. Tengo el corazón contento. El primero a ser mamá, que es el más grande sueño de toda mujer, incluido ahí el matrimonio, ¿no? Todo este cuento de hadas que te hace de hacer un lugar hermoso, de casarte, de tener hijos. Ese es el gran sueño de todas mujeres y Dios. Me lo ha concedido con dos hermosos hijos. Enredados, una mágica canción de una linda película de Walt Disney. La conexión con los niños para mí es súper importante. Mi género musical, bueno, el tropipop. Yo soy la reina del tropipop. Mi amor es el título que me ha sido dado desde que salimos con Noto Pido Flores. Ay, lo amo, Yatralu. Él es encantador. Somos parcerísimos. Hemos vivido un proceso muy bonito de un par de años súper amigos, súper conectados, súper generosos el uno con el otro. Lo admiro, lo respeto, lo apoyo, lo acompaño. Y me siento muy orgullosa del artista que es, del ser humano que es. Mi mayor miedo quizá es a perder mis seres queridos. Fanilu Acapela. Eso que tú hiciste conmigo, yo no te lo perdono. Ahora tienes lo que te mereces. Tú te quedaste solo. Bueno amigos, estas fueron las respuestas a lo que la gente más pregunta de mí en Google. Soy Fanilu y los quiero. Fanilu Acapela.